¿Y alguna experiencia en el extranjero con alguna historia, alguna embarcación, alguna vivencia que hayas tenido que tengas tú por ahí? Bueno, mira, en 1987 me enteré que se estaba organizando una expedición, una expedición en lanchas con motor fuera de borda, unas lanchas pequeñas de 6 metros, imagínate un auto, mide 5 metros, una lancha de 6 metros, es una lancha pequeña, con un motor de 115 caballos fuera de borda, y iban a ser 6 lanchas, estas 6 lanchas con dos tripulantes cada uno iban a recorrer los litorales, las costas de Centroamérica y de Sudamérica, para hacer un estudio de cómo la vida en América estaba sucediendo 500 años después del descubrimiento. Esta expedición se llamó Amerigen 500, que es una palabra que quiere decir América y origen. Entonces, el origen de América, obviamente, en la fusión de España, de Europa, con los nativos de América, ¿y qué pasaba 500 años después? La idea era preparar todo un evento para el 1992, los 500 años después del encuentro de dos mundos. Y estas lanchas, efectivamente, se fueron a navegar, partiendo de la frontera de Costa Rica y Panamá, y navegamos más de 3.500 kilómetros, costeando hasta prácticamente Trinidad y Tobago. Y mi trabajo en esa expedición fue encargarme del tema del mantenimiento de los motores, con el conocimiento que tenía de ingeniería y de mecánica de motores. Entonces, eran motores fuera de borda que había que mantenerlos funcionando, y un poco del tema de buceo en lugares remotos y navegación. Llevábamos especialistas de biología, llevábamos especialistas de geografía, llevábamos escritores, llevábamos fotógrafos, llevábamos geógrafos, llevábamos un capitán que era el encargado de la expedición. Y este grupo multidisciplinario lo que hizo fue recorrer las costas de América, que es algo que yo también creo que va a ser muy difícil repetir, por temas de seguridad o temas que ahorita impiden que algo así pueda suceder. Pero en ese entonces lo hicimos y recorrimos toda esta costa pasando mil, mil, mil aventuras, mil peripecias, mil... Imagínate, en lanchitas de seis metros, que son unos corchitos en el agua, y el motor de 115 caballos es relativamente pequeño, no son motores muy poderosos, pero suficientes para empujarnos, e íbamos costeando. Donde veíamos una población interesante, nos acercábamos, hablábamos con la autoridad local, y ahí le pedíamos permiso de anclar y de pasar ahí una o dos noches, platicando con la gente, cocinando, comiendo la comida local, y haciendo campamento. O sea, dormíamos o en las lanchas, o dormíamos en la playa, en tiendas de campaña. Qué experiencias, debe ser muy requisedor, has de haber aprendido muchas cosas, o sea, conocer... Yo creo que... No me imagino, pero yo quiero pensar... Vistas hermosas, conocer más el mar, conocer otros países. En serio, nada más de lo que me platicas, y es muy emocionante, muy enriquecedor. O sea, vale más que... No sé, vale más que un carro, vale más que, no sé, algo. O sea, es que eso te enriquece la vida, y eso es vivir, creo yo. Sí. Sí. Y mis papás, te voy a decir sinceramente, que siempre me lo decían, que estás jugando la vida, ¿no? O sea, no creo que para ellos haya sido muy entretenido, porque no deja de ser algo arriesgado en el día a día, pero para mí era el conocer y el vencer cada día un nuevo reto. Nos proponíamos una navegación, planeábamos cómo lo íbamos a lograr, necesitábamos encontrar gasolina, comprábamos gasolina donde hubiera, era gasolina que normalmente estaba contaminada porque la guardaban en tambos de 200 litros, entonces había que filtrar la gasolina, había que tragar gasolina con mangueras, para vaciar del tambo a unos tambos menores, en donde con filtros de tela retirábamos impurezas y agua, y esto era todos los días, o sea, todos los días tragábamos gasolina, además de nuestro pescadito frito, cargábamos los tanques de la lancha y llegábamos hasta donde pudiéramos encontrar otra vez gasolina. Pues básicamente lo que nos permitía avanzar era en dónde adelante, y de esa misma población de donde salíamos, más o menos decían, mira, te vas a encontrar 8 o 10 pueblitos de pescadores, y en el octavo, donde hay una torre de radio y una antena, ahí hay gasolina. Ok, ok. Así, entonces teníamos que ir costeando y no perdernos encontrar la antena, porque si no la encontrábamos, entonces no podíamos cargar gasolina. Y en ese encontrar gente, te das cuenta de la naturaleza humana en el mar, que yo creo que se pierde un poco en la tierra, la gente en el mar es gente que es muy empática. Cuando tú estás en el mar y otros están en el mar, hay unos valores de ayuda al prójimo extraordinarios. O sea, todos se ayudan. Te regalan. Oye, no importa, hombre, ten, alguien a mí me lo regalará de regreso en algún momento. Entonces, me falta una pieza o se me rompió esta hélice. A ver, aquí tengo una que te puede servir, no es la misma, pero te sirve. Y si no, tienes con qué pagármela. No importa, llévatela. Yo sé que te estás jugando la vida y a mí, de alguna manera, eso me va a retribuir otras cosas. Eso yo creo que es extraordinario en el mar. Y te voy a decir que en 3.500 kilómetros, con la gente del mar, nunca tuvimos problema. Nunca, nunca. Y nos atravesamos con lanchas de narcotráfico, nos atravesamos con pescadores furtivos, nos atravesamos con lanchas de la guardia de cada país. Pero cuando veía el tema de nosotros moviéndonos en lanchitas, jugándonos la vida, tratando de hacer algo significativo, nos ayudaban. Adelante, o sea, ¿qué necesita? Pues hace un libro, ¿no? No, yo tenía bueno un libro ahí. Porque... Y hay un libro, un amigo, te digo que en la expedición hubo un escritor, Mauricio Carrera. Sí, sí. Y se hizo, él escribió un libro. Uno de los objetivos de hacer esto era que íbamos a tener la posibilidad de documentar la vida en el mar 500 años después del encuentro de dos mundos. Y por lo menos Mauricio sí escribió un libro. Yo escribí otro librito. Ok. También de travesías. Vale. Y mi proyecto ahora es retomar estos documentos, retomar un poco y volver a tratar de hacer algo que quede para la posteridad. No, claro, claro. Oye... Pero sí, estuvo divertido. Sí, iba a decir... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos. Y por eso te pido, por favor, que te suscribas al canal donde dice suscribirte dándole click a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor, dale like o comenta qué te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.